El asesero Apunta, apunta, gol Gol de Quintero Amar, Amario Pueyna Segundo de Quintero Primera parte no contamos porque a nosotros también nos ha sorprendido Quintero, pierna derecha, gol Gol del San Fernando, gol de Quintero, minuto 20, segunda parte La falta, de todas formas bastantes metros ahí, del delante de la frontal, el disparo de Quintero, fuera La pelota que mete River a Michael buscando a Quintero, Quintero que pueda aprovechar esa pelota Quintero 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 ¡Vamos! ¡Vamos!